¿Necesitamos oír tu voz querida? ¿Cómo es tu grupo pequeño? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las cinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¡Es tu grupo pequeño!